Hoy es un día muy especial para nosotros en la clínica veterinaria Pancho Cabero. Estamos celebrando el quinto aniversario de nuestra sede en Los Olivos, Avenida Las Palmeras 5351 a una cuadra de Marañón. Acompáñanos en esta celebración. Nuestro compromiso ha sido siempre ofrecer el mejor cuidado posible a cada mascota que entra por nuestra puerta, tratándolas como si fueran parte de nuestra propia familia. Hemos crecido juntos, aprendiendo y adaptándonos para mejorar cada día más nuestros servicios. Desde consultas rutinarias hasta tratamientos especializados, cada momento ha sido una oportunidad para fortalecer los lazos con esta maravillosa comunidad. Gracias por ser parte de nuestra historia en Los Olivos. Juntos seguiremos haciendo la diferencia. El mejor equipo al servicio de tu familia. Estamos en Semana de Aniversario. Tenemos muchas sorpresas. ¡Los esperamos!